Cuando nos encontremos en la tarea de dividir un número sin la necesidad de la calculadora, ya sea entero o decimal, por la unidad seguida de ceros, lo único que tenemos que hacer es recorrer la coma o punto decimal a la izquierda tantas veces como ceros tenga dicha unidad. Aclaramos lo dicho con estos ejemplos. Tenemos 457 entre 10. Entonces, en vez de recurrir al algoritmo clásico, como la unidad tiene un cero, recorremos un lugar a la izquierda. Recordemos que la coma en un número entero está en la parte final y el resultado sería 45.7. Anotemos el cociente de esta otra división, 29 entre 1000. La unidad tiene tres ceros. Solo hay dos cifras. Es necesario aumentar dos ceros para recorrer los tres lugares. Uno, dos, tres, aquí va la coma. En esta división el resultado será recorriendo dos lugares 6.48. Se tiene esta otra división, 0.5 entre 10.000 o 5 décimos entre 10.000. Vemos que tenemos que recorrer la coma cuatro lugares y necesario aumentar cinco ceros. Y la coma irá justo aquí. Entonces el cociente es 5 cien milésimos. Otro ejemplo. Tenemos que recorrer cinco lugares y el dividendo solo tiene dos cifras enteras. Necesario aumentar cuatro ceros a la parte izquierda. Y tenemos como resultado. Para concluir vamos a dividir 83.47 entre un millón. Debemos recorrer seis lugares a la izquierda. Como hay dos cifras enteras aumentamos cinco ceros. Y anotamos el resultado. Como se podrá apreciar, para nada es necesario recorrer a la calculadora usual en este tipo de ejercicios. Más bien sí estimular nuestra calculadora mental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.